Nacía Sanzoré, mi tazón, mi tazón, mi tazón, mi tazón, como va a ayudar a la nabana y chivote, no puede llevar el nuevo beso, como va a ayudar a la nabana y chivote, Nacía Sanzoré, Nacía Sanzoré, Nacía Sanzoré, Nacía Sanzoré, mi tazón, mi tazón, mi tazón, mi tazón, mi tazón, mi tazón,